Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de las ganancias y pérdidas del negocio. El negocio de los propietarios únicos. Usted que hace limpieza de casas, usted que tiene Uber, usted que tiene DoorDash, toda clase de deliveries, los jardineros, los handyman, las personas que trabajan desde casa, repartidores de periódicos, toda la gama extensa de empleados por cuenta propia. Usted que es su propio jefe, su propia jefa, para usted es este video. Dele un me gusta, suscríbase a este canal. Se va a quedar hasta el final para que pueda entender cómo preparar la declaración de impuestos de las personas que trabajan por su cuenta. Este es un video especialmente para usted. Los propietarios únicos, los empleados estatutarios y las empresas conjuntas calificadas que deben presentar el anexo C. Para entender el anexo C, el texto le explicaré cada sección del formulario. Una persona trabaja por su propia cuenta si lleva a cabo una actividad comercial o de negocios como propietario único. Es un contratista independiente. Es un miembro de una sociedad, incluyendo un miembro de una compañía de responsabilidad limitada. De varios miembros. Está en el negocio para sí mismo, de cualquier otra forma. Un empresario que trabaja por cuenta propia puede incluir al miembro de una compañía de responsabilidad limitada. De un solo miembro, Single Member LLC, que no se considera como separado de su propietario para fines del impuesto federal sobre la renta. Y los mismos miembros de una empresa conjunta que cumplan los requisitos. El anexo S.E. Self-Employment Tax se utiliza para calcular el impuesto adeudado sobre las ganancias netas de los trabajadores por cuenta propia. La Administración del Seguro Social utiliza el formulario o anexo S.E. para calcular los beneficios del contribuyente bajo el programa del Seguro Social. Este impuesto se aplica sin importar la edad del contribuyente e incluso si el contribuyente ya está recibiendo su jubilación, los beneficios del Seguro Social y del Medicare. Para este año en curso, 2021, se utiliza el formulario 1040, dentro del cual tenemos que utilizar el formulario C, el anexo o el Schedule C, para reportar ganancias o pérdidas del negocio. Si el contribuyente posee más de un negocio como propietario único, deberá presentar un anexo C para cada uno de los negocios. El contribuyente es propietario único si posee una empresa no constituida en sociedad. Si el contribuyente es el único miembro de la compañía de responsabilidad limitada, LLC, que es doméstica. Y un propietario único, a menos que elija considerarse como una Limited Liability Company de varios miembros o una corporación. Un propietario único debe presentar los ingresos y gastos de su negocio en el anexo C. Suscríbase al canal, siga atendiendo. Por lo general, el contribuyente lleva a cabo una actividad comercial o de negocios si su propósito principal es ganarse la vida o obtener un beneficio y participa de una actividad continua y regularmente. El contribuyente no necesita obtener un beneficio para estar en comercio o negocio, siempre y cuando tenga el motivo y el afán de lucrar el lucro, ganarse la vida. El contribuyente no tiene que llevar a cabo las actividades a tiempo completo para estar en el comercio o negocio. El trabajo a tiempo parcial puede ser suficiente. Aquí vamos a analizar las pérdidas y ganancias del negocio y utilizaremos lo que vamos a ver en pantalla, el anexo C, para reportar los ingresos y pérdidas de un negocio, operado por el contribuyente de una profesión que haya ejercido como propietario único. Una actividad califica como negocio si el propósito principal para participar en la actividad es obtener ingresos o ganancias. Y el contribuyente participa en la actividad con continuidad y regularidad. Por ejemplo, la actividad esporádica o un pasatiempo no califican para que se llamen negocios. Utilizaremos el anexo C para reportar salarios y gastos que el contribuyente tenía como empleado estatutario, aquellos que reparten leche, venden seguros, ingresos y deducciones de ciertas empresas, ciertos ingresos que figuran en el formulario 1099-NEC, Non Employment Compensation. El contribuyente debe estar sujeto a impuestos estatales y locales y otros requisitos tales como licencias, tarifas comerciales. Hay que verificar con los gobiernos estatales y locales del contribuyente para obtener mayor información. La primera sección, las líneas A a la J del anexo C, requieren la presentación de información básica, entre la que se encuentra el nombre y la ubicación del negocio, el método contable efectivo de acumulación u otro, la participación concreta en el negocio, a efectos de clasificar las pérdidas y ganancias pasivas. Que el negocio se inauguró y adquirió en el año en curso. Seguidamente analizaremos la parte del encabezado del anexo C, que va en la forma 1040 del empleado por cuenta propia. El sole proprietorship. Este es el profit and loss from business, el ingresos y pérdidas de un negocio. El nombre, en la primera línea, va su nombre y apellido con su respectivo número de seguro social. La actividad, principal business profession, en el código de actividad. Esto es muy importante. Aquí nosotros vamos a buscar cuál código es para la actividad que estamos haciendo. Si usted es un chofer que maneja Uber, tiene que buscar el nombre apropiado. Si es una persona que hace delivery, tiene que buscar el código apropiado. Si es un preparador de impuestos, tiene que buscar el código apropiado. En internet, usted puede buscar el código que se llama N-A-I-C-S, code. Usted puede poner como driver, puede poner como repartidor, delivery, la persona que hace la limpieza, jardinero. Y aquí va a incluir el número. Es un número de seis dígitos. Seguidamente, si usted tiene una LLC, una Limited Liability Company de un solo miembro, también la declaración de impuestos se reportará en el anexo C. Y usted deberá incluir el número de empleador, el número EIN. A renglón seguido, dice Business Address, la dirección donde se ubica el negocio. O es en su propia casa. La pregunta del numeral F manifiesta el accounting método, el método de contabilidad que usted está utilizando en este negocio. Voy a ser breve en la explicación. Podemos poner el método cash o de efectivo, que está aquí. El método de accrual o acumulación, que está acá. O un método mixto, que puede ser una fusión de los dos, dependiendo. Un método cash significa que usted tiene, cuando preste el servicio, le paga. La señora que viene a hacer la limpieza de esta oficina, hace la limpieza, se le paga. Tiene un método cash. No tiene cuentas por cobrar. Por ejemplo, si yo hago la contabilidad de su empresa, yo le envío a usted una factura, un invoice, para que me pague. Y me paga a 45 días. Entonces, yo le estoy dando un plazo. Ahí, mi método de contabilidad ha cambiado y se llama de acumulación. Generalmente, utilizamos el método de efectivo o cash. Luego dice, si es que usted trabajó, participó materialmente en la empresa. Yo soy el chofer, yo hago Uber, entonces sí estoy participando materialmente. Luego me va a hacer una pregunta, si es que este negocio se empezó en el 2021. Solamente marque si es que este negocio empezó en el año en curso. De lo contrario, espere para que usted haga la información sin esto, porque ya tenía usted el año pasado. Las preguntas I y J son muy importantes. Estas dos preguntas determinan si usted pagó más de 400 dólares a alguna persona. Esta pregunta determina si usted le pagó 600 dólares o más a una persona que le colaboró en el trabajo. Si es Uber y usted solamente manejó su auto todo el año, no tiene que dar esto. Y la respuesta sería no y no. Pero si usted, señora, limpia casas y contrata a dos amigas para que le ayuden, la respuesta es sí. Y en la segunda pregunta dice, se requiere las formas 1099-NIC. Y si usted las ha enviado o las va a enviar al IRS. Es importante que usted pregunte a la persona antes de pagarle que debe llenar la forma W9 en la cual va a existir el nombre, dirección y algo fundamental, el número de seguro social o el número ITIN, para que usted a final de año, antes del 31 de enero de 2022, emita las formas 1099-NIC, que significan compensación de no empleado, non-employment compensation. No es empleado, es un contratista o un subcontratista. Esto es lo que es el encabezado del anexo C dentro de la forma 1040 donde vamos a desarrollar su negocio. El anexo C consta de cinco partes. Aquí vamos a ver la parte 1, los ingresos. La parte 1 del anexo C contiene el cálculo del ingreso bruto del contribuyente provenientes del negocio o profesión. El cálculo comienza con los siguientes ingresos. Los ingresos brutos en la línea 1. Las devoluciones y descuentos, línea 2. Y el costo de los bienes vendidos, línea 4. Se restan para obtener la ganancia bruta y la actividad de otros ingresos relacionados con el negocio. Línea 6. Se suma la utilidad bruta para producir el ingreso bruto aquí en la línea 7 del anexo C. Ya vimos el concepto de la parte 1. Ahora vamos a analizar. Aquí dice gross receipts or sales. Si usted tiene una forma 1099 NEC que le acaba de enviar Uber, Amazon, DoorDash, va a sumarla. Por ejemplo, si es que es Uber y Lyft, que son el mismo propósito que es transporte de personas, entonces es una sola actividad. Si usted tiene también otra actividad que usted vende o, por ejemplo, es diseñador gráfico y le entregan a usted otra 1099 NEC, entonces usted va a tener dos anexos CES. Dos, uno por cada actividad, los ingresos totales o si usted tiene su propio negocio, por ejemplo, si limpia casas, debe sumar los 12 meses de ingresos, el income y ponerlo en la casilla 1. Suponiendo que usted tuvo en esta casilla 50,000 dólares de ingresos. Cuando usted produce bienes, cuando usted transforma la materia prima en materia elaborada en producto final, entonces usted va a tener lo que se llama cost of goods sold, costos de bienes vendidos. En el asunto de ser Uber o de limpiar casas donde usted utiliza los químicos, los guantes, las herramientas de cada una de las casas donde limpia, entonces no tiene cost of goods sold. Los analizaremos más adelante. Entonces su grosso íncomo en este aspecto fue 50,000 dólares. La parte 2, gastos. El contribuyente reporta los gastos de su negocio o profesión en la parte 2 del anexo C. Los gastos tales como publicidad, seguros, intereses, alquiler, viajes, sueldos y servicios públicos se reportan en la línea 8 a la 27. Algunos de estos gastos, como la depreciación, pueden requerir información de apoyo adicional en otro anexo. Los gastos se suman en la línea 28 y se trata del ingreso bruto. Línea 7 para llegar a la ganancia tentativa de la actividad. Un gasto por uso comercial de la casa del contribuyente se calcula en el formulario 8829, línea 29. La porción deducible de los gastos de la oficina en casa se ingresa en la línea 30 y se resta de la ganancia tentativa. Resultado de la ganancia o pérdida neta de la línea 31 de la actividad comercial. Los gastos pagados por adelantado pueden ser deducibles bajo la regla de los 12 meses. Generalmente, los gastos pagados por adelantado pueden deducirse solo en el año al que aplican los gastos, a menos que el gasto califique para la regla de los 12 meses. Por la regla de los 12 meses, un contribuyente no está obligado a capitalizar las cantidades pagadas para crear ciertos derechos o beneficios para el contribuyente, que no se extienden más allá de lo que ocurra primero, 12 meses después del que el derecho de beneficio comienza, o el final del año fiscal posterior al año fiscal en que se realiza el pago. Ahora vamos a la parte 2. Ya escuchamos el concepto. Y aquí tenemos los gastos que están relacionados con el negocio. Significa que son ordinarios y necesarios. Para que el negocio funcione, para que el negocio se mueva. No puede haber gastos personales, porque los gastos personales no tienen conexión con el negocio. Si usted hace Uber, probablemente usted no haga advertising. Uber lo hace por usted. Pero si usted hace limpieza de casas, en su página de Facebook ha creado varios anuncios. Se limpia casas, casa brillante. Aquí va a poner los gastos que le arroje el bookkeeping o la contabilidad de este negocio. Los gastos deben ser ordinarios y necesarios. Y aquí tenemos el advertising o la publicidad. Tenemos en la línea 9, dice Car Truck Expenses. Vamos a analizar esto en el punto siguiente. Comisiones en fees. Subcontratistas en la línea 9. ¿Qué es lo que usted les pagó a las personas con la forma 1099 que habíamos manifestado? Este valor va a ir anotado en la línea que dice Contract Labor. Usted pagó 20,000 dólares. Eso se anota ahí y se respaldan con las formas 1099 NEC que se tienen que enviar al IRS. Esto es el desgaste. El depletion es el desgaste de los productos naturales. En este caso, usted no tiene tala de árboles, no saca petróleo, etc. Depreciación. Si usted tiene su auto, en este caso vamos a utilizar las millas. Porque como es un auto para parte personal y parte del negocio, podemos utilizar las millas. O, si es que usted tiene un automóvil exclusivamente para Uber, entonces esto se puede utilizar los gastos reales. Dentro de los gastos reales están el combustible, el mantenimiento, todo lo que esté relacionado y además la depreciación. Employee Benefit Program. Usted no tiene empleados, entonces no necesita poner nada. En la línea 15 dice Insurance. Si usted tiene el seguro de su auto y utilizó los gastos reales, puede poner aquí, si tiene un seguro de WorkScomp, si tiene un seguro de Liability, dependiendo de la actividad, intereses, si es que usted y su negocio tienen una tarjeta de crédito y usted está comprando material para el negocio, va a tener que pagar esos intereses por el uso de tarjeta de crédito. Mortgage. Si es que usted solamente ha comprado una oficina para su empresa. Legal and Professional Fees. Si es que usted el año pasado le pagó mil dólares al preparador para que haga esta declaración, ahí tiene que poner ese valor. Office Expenses. Gastos de oficina. Pension Profit and Sharing Plans. Para el caso suyo, no. Renta o lease. Si es que usted tiene una oficina para este negocio, aquí va la renta. O también, por ejemplo, si usted es handyman y renta en Home Depot, maquinaria, esos gastos de renta también se pueden poner aquí en la línea 20. Reparaciones y mantenimiento. Los gastos de mantenimiento del auto están en Car Truck Expenses. Entonces, gastos de camión. Este mantenimiento, si usted tiene una oficina y le toca cambiar el foquito porque se quemó, se fue la luz, entonces se apagó. Usted tiene que reemplazar eso y eso son reparaciones menores. Supplies. Si es que usted es la persona que hace limpieza y compra detergente, compra bolsas de basura, de acuerdo a cada una de las necesidades en cada profesión, usted va a comprar los supplies. Taxes y licencias. ¿Cuánto le costó la licencia ocupacional? Travel and meals. La comida. La comida que esté relacionada con negocio únicamente, no la suya. Si usted le invita a un prospecto de cliente que usted va a hacer la limpieza de la oficina y le invita a comer, puede deducirse ese meal, esa comida. Utilities. Si usted paga la energía, los utilities son generalmente los servicios públicos. Wages en la línea 26 solamente si usted tiene empleados que les paga con la forma W2. Aquí en la línea 27 dice otros expenses. Entonces vamos a ir a la parte de otros expenses que es la línea 5. Por ejemplo, aquí puede ser bank charges, costos de servicio bancario. Puede ser el bookkeeping, si le hicieron la contabilidad del negocio. Por ejemplo, aquí bank charges o alarm services, 60, 18 dólares. Dependiendo los gastos que no se pueden poner en la parte frontal porque no están listados. Y acá esto sumó 10,000 dólares, entonces eso lo vamos a tener en la línea 27 de other expenses son 10,000 dólares. 20, 30, 31 y acá teníamos 50. Entonces tenemos aquí el total de expenses, total de expenses son 31,000. Tentative profit, aquí es 50 menos 31 son 19,000. Si es que tenemos la oficina en casa, si es que usted tiene una oficina exclusiva para administrar su negocio, usted puede utilizar lo que se llama safe harbor hasta un valor de 1,500 dólares. Como entonces resta los 19,000 de los 1,500 y en la línea 31 tendríamos 17,500 dólares. Esto va a ser su profit. Esto es de la cantidad que tiene que pagar el impuesto al self employment tax. El impuesto federal no sabemos todavía por qué esto es de acuerdo a su estado civil de presentación. Si es soltero, tiene que pagar sobre 5,000 dólares porque 12,500 aproximadamente la deducción estándar. Tiene que pagar impuestos de 5,000 dólares. El 10% tendría que pagar 500. Todavía no hemos llegado a los créditos. Lo veremos en una clase más adelante. Entonces, esto es tentativa el profit de su negocio. Parte 3. Costos de bienes vendidos. Si los contribuyentes fabrican o compran bienes para vender, pueden deducir el costo de los bienes vendidos, de sus ingresos brutos en el anexo C. Sin embargo, para determinar estos costos, deben valorar su inventario al principio y al final de cada año fiscal. Los contribuyentes deben responder preguntas sobre los métodos utilizados para calcular el inventario en la línea 33 y 34. El costo de ventas equivale al inventario inicial más las compras en la línea 36 y 37. El costo de la mano de obra, materiales y suministros en la línea 38 y otros gastos en la línea 39. Menos el inventario en la línea 41. El resultado en el costo de ventas en la línea 42. La fórmula de los costos de bienes vendidos es inventario inicial más compras de inventario menos inventario final. Y esto es igual a los costos de bienes vendidos. Acá tenemos los costos of goods sold. Si tenemos inventarios, si tenemos un grocery store, inventario al inicio del año e inventario al final del año. Esos son los costos of goods sold que ya es una clase más adelante. Parte 4. Información de los vehículos. Si un contribuyente utiliza un vehículo o un camión en su negocio o profesión, debe completar la parte 4 para proporcionar información necesaria del vehículo al IRS. El contribuyente debe proveer la fecha en el que el vehículo fue puesto en servicio comercial, línea 43. El millaje conducido en la línea 44 a la 44C. En las líneas 45 a la 47, el contribuyente debe contestar las preguntas pertinentes para obtener una deducción por uso comercial del vehículo. El gasto de millas son 56 centavos para los negocios. Y aquí vienen los gastos del automóvil. Si es que utilizamos las millas, a 0.56 centavos por milla para este año. Si utilizamos el valor real, ya no vamos a utilizar el valor del millaje. Si es que el auto es 100% para uso en el negocio. Parte 5. Otros gastos. Esta es la última sección del anexo C. En la sección de gastos del anexo C, parte 2, la línea 27 contiene una entrada para otros gastos varios que no estén desplegados en la parte frontal. Estos gastos deben detallarse en la parte 5 del anexo C e incluir las partidas deducibles que no tienen líneas específicas ya asignadas en la sección de gastos de la parte 2. Por ejemplo, comúnmente se enumeran gastos de regalos de la empresa, educación, gastos profesionales y honorarios de consultoría. Para el propietario único, el ingreso neto, como se reporta en el anexo C, debe contarse como ingreso por trabajo por cuenta propia. Si el ingreso neto es menor de 400 dólares, no se aplica el impuesto de trabajo por cuenta propia. El impuesto a la ley fiscal del contribuyente del seguro FICA incluye dos impuestos separados. Uno es el impuesto del seguro social y otro es el impuesto del Medicare. Se aplican diferentes tarifas para cada uno de estos programas. Para el año en curso, el porcentaje de los impuestos del seguro social es de 6.2 para los empleados y de 6.2 para los empleadores y del 12.4% para trabajadores por cuenta propia. El impuesto del seguro social se aplica solo a los primeros $142,800 dólares de los ingresos. La tasa actual del Medicare es de 1.45 para el empleador y 1.45 para el empleado. 2.9 para los cuentapropistas, es decir, para los empleados de cuenta propia. No hay límite en la base salarial para los impuestos sobre el Medicare. Todos los salarios cubiertos están sujetos a los impuestos del Medicare. Así que, amigas, amigos, esa es la forma de llenar el anexo C del empleado por cuenta propia. Recuerde, estamos para servirle, para ayudarle. Sepa que ya llegamos a la temporada de impuestos y usted tiene que estar lista, listo para que su declaración de impuestos sea precisa y no tenga que pagar intereses o penalidades por hacerlo tarde. Muchas gracias. No deje de suscribirse a este canal y dele un me gusta al video. Que tenga un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.